Oye, ¿quieres contaros cómo se ha tenido ese tramo de la segunda parte que has levantado al molinón en siete minutos? ¿Crees que el balón era tuyo de lo que te habrá? Bueno, hombre, no. Era del equipo. Sí que es verdad que salimos muy bien en la segunda parte. No dejamos que Leibar tuviese mucho el balón. Apretamos muy bien y, sobre todo, conseguimos que el molinón estuviese con nosotros. Y es una victoria muy importante. ¿Qué te ha pasado, Rovalir? ¿No ha pasado a Rovalir? No, no. ¿Qué va, qué va? Rovalir no. Yo intento siempre jugar así. Es mi intensidad. No concibo el salir al molinón de otra forma. Y, bueno, siempre, como vengo haciendo desde que era un chaval, siempre vengo jugando así y siempre lo voy a hacer. ¿Necesitabais esto, Guille, después de lo de Granada? Sí, sí. Sabíamos que fue un partido difícil para todos. Pero, bueno, confiamos 100% en el cuerpo técnico, en el míster, en nosotros mismos y sabíamos que le íbamos a dar la vuelta. Un mes sin perder en el molinón, supongo que muy importante también para la temporada, el hacernos fuertes aquí en casa. Sí, sí, sí. Hacernos fuertes en casa y, sobre todo, también la portería cero, que la necesitábamos. Y ahora, bueno, pues a Mendizzo Roza el sábado a conseguir otros tres puntos. ¿Y el personal personal te hacía falta también a ti este partido? Bueno, sí, sí, que es verdad que el inicio fue un poco raro, dubitativo. No me encontraba muy bien en el campo. Y, bueno, hoy es un partido que, no solo mío, sino de todo el equipo, quiero recalcarlo, porque fue un partidazo de todo el equipo. Y, bueno, al final, pues sí, una victoria más y, por mi parte, muy contento. Oye, no has perdido un balón y has secado a Stoico completamente. ¿Ibas a venir contigo? Bueno, hombre, la verdad que Stoico es un gran jugador. Es uno de los mejores delanteros de la categoría, por no decir el mejor. Y, bueno, pues la verdad que no solo el Sinoleibar creo que tuvo una ocasión solo en un centro lateral. No les dejamos ni centrar. Y, bueno, fue un partido muy completo por parte nuestra. ¿Crees que es el mejor partido de la temporada? Bueno, también estoy vosotros también para decirlo. Pero, bueno, sí que es verdad que es un gran partido. Pero tenemos que seguir así, no tenemos que bajar los brazos. Y ahora, pues eso, como dije antes a Puebla a la vez, que es otro partido muy importante que tenemos que ganar.